¿Está filmando? Sí. ¿Ya está? El que ya está. ¿Eh? El que ya está. Ya listo, cortamos el video ya. ¿Listo? Se hizo todos los perfectos, ¿sabes? Sí, porque muy largo no te admite. ¿Cómo lo corto? Sí, pero eso era el arreglísimo. ¿Eh? De ellos era el arreglísimo. Bueno, dejalo. ¿Y ahora cómo se corta esta cámara? Hay que apretar algo también, ¿no? ¿Cuál de ellos? Dejalo fijo un cachito, porque se ve bien también un pedacito. Móvelos de nuevo. Móvelos. Móvelos de nuevo. Móvelos de nuevo. Ok. Móvelos de nuevo.